¡Prepárate para ver a Arnold Schwarzenegger en la situación más embarazosa de su vida! Como no sé si serás varón o niña, te llamaré Junior. ¡Junior! ¡Arnold Schwarzenegger! Tú y tu bebé son propiedad de la universidad. No, yo no. En mi cuerpo, mando yo. Emma Thompson. ¿Podemos aclarar una cosa? El bebé es mío también, por favor, no olvides eso. Danny DeVito. Felicitaciones. Junior, un estreno increíble. Martes, 22 horas. El mejor cine está en la tele.